El primer ministro Justin Trudeau fue reelecto para dirigir el gobierno de Canadá por un segundo mandato, pero se verá obligado a hacerlo sin una mayoría en la Cámara de los Comunes. Trudeau logró una mayoría en escaños más sólida de lo que se esperaba, pero no absoluta, y le aguarda ahora una segunda etapa más difícil, la de gobernar en minoría en un país más fragmentado que en 2015. Para ser mayoría, un gobierno debe tener 170 de los 338 escaños en la Cámara de los Comunes. Al final del 42º Parlamento, el Partido Liberal tenía 177 miembros, el Partido Conservador 95, el Partido Nueva Democracia 39, el Bloque Quebequense 10 y el Partido Verde 2.